¿Qué es la World Fight League? Bueno, en este video te voy a responder esa pregunta Y es que el periodista de MMA, Ariel Helguani Ha revelado nueva información sobre esta nueva liga de MMA Que nos ha dejado a todos con la boca abierta Porque es un formato que al menos llama la atención Ahora te voy a leer la información que encontré en la página de Ariel Helguani En sus app stacks, para ser exacto Y aquí tengo la información con los detalles que al menos hoy por hoy se saben De esta nueva liga llamada World Fight League Que obviamente será de MMA Esta liga de MMA tiene planes para lanzarse en el 2023 La liga será parecida al formato que tiene la NHL, la NBA o la NFL Habrá un reparto de un 50% entre el equipo y el jugador Se espera que hayan contratos asegurados, seguro médico, plan de retiro y pensiones Y será una organización sin ánimo de lucro que contará con propietarios de equipos Que, bueno, ellos puedan fichar sus jugadores o atletas Tanto en la agencia libre como en un draft Cada equipo competirá tanto en casa como fuera de casa Y será como un típico formato de liga, ¿no? Que compites por un puesto de playoff Y este grupo de personas que está formando esta liga Son ex jugadores de NFL, de NBA, también ex peleadores de MMA Ex campeones de MMA, entre otras figuras del espectáculo WFL ha estado trabajando desde el 2020 Y se establecieron como tal el 3 de mayo de 2021 La liga contaría con 4 conferencias América del Norte, América del Sur, Europa y África, Asia y Oceanía como todo en uno Cada conferencia estaría formada con no menos de 8 equipos y no más de 24 equipos Entonces cada equipo contaría con 24 atletas siendo 3 por cada categoría de peso Actualmente se están centrando en América del Norte Pero que el plan es irse mundial Al día de hoy cuentan con 6 propietarios aprobados 4 de ellos son de Estados Unidos y 2 son de Canadá Y se dice que se lanzaría una conferencia de prensa Cuando hayan 8 propietarios de equipos aprobados Estos equipos tendrían que firmar los términos y condiciones Para garantizar que solamente ganen el 50% de los ingresos Que los peleadores tengan su seguro médico, su plan de retiro y pensión y demás Una vez exista el sindicato de los atletas Estos se reunirán con los propietarios de equipos Para entonces llegar al acuerdo y poder firmar los contratos Y se espera que en los próximos días o semanas haya más información Y sí, la liga tendría planes de ser lanzada para el 2023 Así que queda todavía mucho tiempo de preparación De momento es una liga que llama la atención Es una liga que sí es interesante la idea Pero en la práctica habrá que verlo Habrá que verlo si la práctica es interesante Porque todo pinta muy bien, es muy bonito Seguro médico, plan de seguro, de retiro, pensiones y demás Todo suena muy bien Pero habrá que ver cómo se desarrolla todo esto Al momento son 4 equipos de Estados Unidos y 2 de Canadá Mientras avancen las semanas, los días Habrá más información, habrá más propietarios Y bueno, el plan de ellos es expandirse en todo el mundo Ya vimos las conferencias Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía O sea que pinta bien En cuanto a la idea pinta bastante bien Porque imagínate una superestrella de MMA compitiendo en África Compitiendo en Sudamérica Compitiendo no sé dónde En algún país asiático O sea, sería bastante interesante Y el formato liguero la verdad es que es muy interesante Con equipos y todo Que sí, anteriormente se intentó hacer este proyecto Hace muchos años, 2005-2006 Un proyecto que fracasó Sin embargo, yo creo que la diferencia es que Este proyecto estamos en otra época más moderna En aquellos tiempos 2005-2006 La MMA era mucho más joven El deporte como tal No es lo mismo que hoy día Hoy día a lo mejor hay más ingresos Existen las redes sociales Que puede llamar la atención de cualquiera Y bueno, yo creo que realmente tiene potencial Pero solamente los veo brillando y triunfando Y siendo realmente competencia de la UFC Si es que se fichan a las grandes figuras de las MMA de hoy día No simplemente esperar a que se hagan viejos y ficharlos No, yo creo que la clave de esta liga Sería firmar a las estrellas en su prime Si no, no podrán competir con la UFC Si es que ese es su plan Porque igual su plan es simplemente Convivir con el resto de ligas O promociones de MMA No solamente competir con UFC Pero si quieres ser la mejor liga La va a tener muy difícil Y yo creo que esto podría fracasar Si es que no puede traer fichajes interesantes Que llamen la atención de esta liga Y que la gente tenga algún motivo de ver esta liga A no ser que vayan creando sus propias estrellas Y de esta manera Con un buen marketing Con buenos matchmakers Con buenos ojeadores Pueden la verdad construir una liga muy atractiva Y como ya dije El tema de que es mundial De que no solamente será en Estados Unidos La anterior liga que era la IFL Solamente llevó a cabo sus eventos en los Estados Unidos Todos los eventos de la IFL Fueron en Estados Unidos Yo creo que también eso fue parte del fracaso Porque no puede ser algo internacional Si solamente tendrás eventos en Estados Unidos No, tienes que llevar eventos también A África A Sudamérica Y constantemente Serán eventos constantemente No es una vez al año Por ejemplo UFSA en China Una vez al año No Debe ser eventos constantemente Para que la gente de cada país De cada conferencia Se vaya interesando Y aprendiéndose a sus equipos Porque es que son hasta 24 atletas Por equipo Entonces será muy interesante El tema de los equipos Como ya lo dije La IFL ya lo intentó en su tiempo Tenía equipos Y toda la cosa Muy interesante y todo Pero como ya dije Solamente llevaron a cabo eventos en Estados Unidos Y la verdad es que Era otra época Eran otros tiempos Las MMA hoy día Han evolucionado bastante En las redes sociales Yo creo que el deporte de combate Con más popularidad A nivel de redes sociales Son las artes marciales mixtas Por lo que ya lo dije Si tienen un buen marketing Tienen un buen matchmaking Unos buenos ojeadores Yo creo que pueden dar de que hablar O al menos traernos algo nuevo Una cosa nueva Porque ya existe PFL PFL es una liga Que tiene el formato de liga Que te clasificas a playoff y todo Pero ya esto es distinto Es un tema de que tienes un equipo De que en ese equipo tienes 24 atletas 3 por cada división Entonces es distinto Y uno se encariña con sus equipos Y sus atletas Bueno Lo vamos dejando por acá Hasta ahora Es la información que se sabe De The World Fight League Y espero que te haya informado Que es lo más importante Si fue así Dale click al botón de suscribirse Y activa la campana de notificaciones Además regálame un like Si es que te gustó este video también Ya lo sabes Soy Lichard Scott Voy subiendo contenido casi cada día Sígueme en las redes sociales también Como Lichard Scott MMA Comenta abajo ¿Será que esta liga realmente competirá Con la UFC Con Bellator Con PFL Y con el resto Con WAN Etcétera ¿O será un proyecto más que fracasará? Me gustaría saber ¿Qué opinas sobre esta nueva liga? Déjamelo en la caja de comentarios Y nos vemos en próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!